Vamos a conocer el centro ecológico La Lombriz Feliz aquí en San Juan del Urigancho en este hermoso centro ecológico Yo voy alimentando por capas una capa de 10 centímetros la cantidad de lombrices que tenemos acá lo va a terminar en 15 o 20 días Son rojas Ahí están los cocones también Ahí están los vellores Ahí están los cocones Esos son los huevos Ahí ya no se llama huevo Ahí están Sino que como es de día la lombriz huye de la luz entonces siempre en este tiempo va a tratar de estar al fondo ¿No es cierto? Ahí están ¿Y los cocones como lo identifica? Ahí hay uno Ahí hay uno Cuando está el consumo a veces no importa si se mezcla Así nomás Pero si es para la venta nosotros cuidamos un poco por eso ponemos los costales de rafia debajo antes de poner la capa de compas ¿Ustedes han visto? Todo el proceso ¿Cómo va? ¿No? Nada ¿Tiene tierra? Nada de tierra ¿Sí o no? Nada de tierra Acá ya no hay Por eso les digo Muchas veces depende Por ejemplo A veces depende El tipo de Cómo lo pongas La trampa Pues ¿No? Ajá Ya depende Abono Es de acá mismo Todo natural Los insecticidas También tratamos de que sean Este naturales ¿Ya? O si no sembrar pues entre plantas Para que se protejan unas de otras ¿No es cierto? Por ejemplo Acá adentro algo Y adentro Y al contorno Pues una hierba aromática Por ejemplo Entonces ahuyenta la plaga Que le ataca Por ejemplo La espinaca Que está adentro Sea así ¿No? Asociar cultivos Para que se protejan Unos de otros Ah que grandes Que ríos Que grandes Y ricos Hola 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 Acá tienen los conejitos Los queens son nerviosos Los queens son nerviosos Los esposos Acá está su comida Tiene que abrir Sí Tiene que estar Acá se hace el compost ¿Mezclan todos Los residuos Los verdes Con los secos también? Claro Todos los organes Que traen los residuos De mercado Sí Se los mezclan Todo con la espaja Seca del ajo Para que se proteja la cama ¿No se le echa agua O le echan agua? Nada de agua ¿Y después de cuánto tiempo Ya está listo el pre-compos? Después de un mes De preparado La cama Ya se puede voltear ¿Y aquí hace temperatura ahí? Sí Ahorita Ahorita ya Tiene temperatura ¿En cuánto tiempo Ya está listo ya? Más o menos Cinco meses ¿Cuatro meses? ¿Sin nada de agua? Sin nada de agua ¿Todo el tiempo Se mantiene sin nada de agua? Después que se voltea Ya se empieza a echar agua ¿O sea Después de dos meses ¿Un mes? Después de un mes Un mes recién La primera volteada Se ha hecho un poco de agua No sales mucho Hasta ahorita Va a estar un mes así Sin tocar Sin tocar Un mes Estércol de animales No le echas De cu y de conejo Después que se voltea así Ahí recién Después de un mes Le echas el estércol De cu y de conejo Este tiene su primera volteada Ya tiene un color Ya oscuro Ya es marrón Después de un mes Ya está así Aquí está Su proceso final El compost Listo para dárselo De comer a los lombrices Este es el vivero A los almacidos Ah, tiene las aromáticas Este es el área administrativa Sí ¿Vienen de diferentes distritos A conocer el centro ecológico? Sí, viene bastante Aparte de distritos Vienen de institutos Colegios ¿Cuánto tiempo ya tiene De funcionamiento? Este Este lleva por los 22 años ¿22 años? O sea que han salido Generaciones y generaciones ¿Cuánto tiempo Tienes participando aquí? Vengo participando Dos años de aquí Para hacer esto Bueno, un poco Sobre el cuidado Del medio ambiente Y bueno, vine aquí Ya que soy Soy aquí De la comunidad Aledañas Entonces me ofrecieron A que venga a participar Y yo Motivado también Para que las demás Personas se incentiven Se sensibilicen Bueno, decidí Trabajar aquí Este centro Tiene varios reconocimientos ¿Qué empleos ¿Cuáles son? Ah, bueno Uno primero Era de Propoli Cuando en ese tiempo Financiaban Después ha sido también Por parte del ministerio En el 2009 Convención Honrosa Y finalmente este año Como ya Este premio Ciudadanía Ambiental ¿No? Muy merecido El primer lugar Ciudadanía Ambiental ¿Quiénes son los que participan Más hombres o mujeres aquí? Ah, acá Bueno, más mujeres Como siempre ¿Cuál es el punto fuerte? Porque he visto que tiene el nombre De la Lombriz Feliz Pero ahí No solamente Lombricultura Quien se cuide Conejos Viveros El manejo El manejo de los residuos sólidos Domiciliarios A raíz de este manejo Es que se ha ido derivando Las otras actividades ¿Cuántas familias son las que recogen ustedes Los residuos orgánicos? Bueno, inscritas son 301 más o menos Inscritas Y 26 comerciantes ¿Y la Municipalidad de San Juan De Lubrigancho Ya ha disminuido la basura En esas familias ¿También coordina con ustedes? Realmente muy poco No se tiene mucho La respuesta de la de San Juan Más bien con la de Lima Más trabajan con nosotros Que la de San Juan ¿Qué le diría a todos los alcaldes Del Perú Que es un dolor de cabeza El tema de los residuos sólidos De la limpieza pública? Bueno Que realmente trabajen A conciencia Ellos saben realmente Cómo se puede hacer Cuando el problema de la basura Capacitando a la comunidad Formando a la comunidad En el manejo Adecuado de los residuos sólidos Entonces así reducirían costos Reducirían combustible Mano de obra Y reaprovecharían Muchos de los recursos Que se desperdician Al botar sus residuos Como comúnmente se hace ¿El horario de detención Del centro cuál es? De 8 a 5 de la tarde De lunes a sábado De lunes a sábado El 31 de diciembre Perdón De octubre Ni el 30 de octubre Ya Si no El 7 de noviembre El 7 de noviembre Va a ser la premiación Creo que es lindo Que exista este centro De Alondrí Que no hay en Perú Normalmente La mayoría son pues Empresas inmensas Esto es comunidad Esto es gestión Y qué lindo Porque también acá Hay un exalumno Del colegio copérnico Este modelo de gestión Que se ha hecho acá También replicar En sus propias escuelas ¿No? Porque es interesante Ver cómo trabajan Los alumnos En una escuela Las que vayan Que van a la escuela Y ven esta experiencia De reusar Reciclar Y producir Y creo que llevan Muchas ideas Que gracias a la Lombriz Feliz Ustedes puedan Replicar en sus escuelas ¿No? Así como la hicieron Al bar En el bar Sea con el bar ¿No? ¿Qué te ha parecido La visita? Me ha parecido Algo sensacional Ver la zona De compostajes En gran cantidad Ver cómo hacen La lombricultura ahí Y cómo Cien mil lombrices Pueden trabajar En todo este En esos hilos Que hay Y la crianza De Cuyes Cómo pueden tener Sus huertos Y la guía Que nos ha tocado Y todo lo que nos ha informado Me ha parecido excelente ¿De qué centro educativo es? El centro educativo Nicolás Copérnico ¿Tu nombre? Gerson Gabriel Arce Ramírez ¿Te ha motivado A hacer esta réplica En tu colegio O de repente En tu comunidad En tu casa? Claro que sí En el colegio Ya vemos compostaje Pero aquí hemos aprendido Muchas formas Más de Qué cosas que hacer más Ajá Un mundo Que se ha hecho más No hay De acuerdo Que ha hecho más En el colegio Ah No hay En el colegio Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No hay No hay No hay No hay ¿Ah? ¿Ah?